Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Isabela Legux y hoy me van a acompañar a mi sesión de fotos. Hola, ¿cómo están? Bien, estos son los paquetes que manejamos, aquí pueden ver un recorrido en nuestro lugar. Entonces voy a hacer un registro súper rápido y voy a darles unos boletos de entrada. Gracias. El día de hoy me encuentro en el Código Viral, el museo de la selfie para tomar las fotos del mes para Instagram, así que vayan a seguirme, estoy como Isabela Legux. Y pues miren, hay muchísimos selfies. Bien padre. Miren, por allá está una cárcel. Ahí vamos a meter a Romel cuando se corte mal. No lo siento. Y ahora sí, acompáñame. Aquí está una pantalla verde. Hay un buen de aplicaciones aquí de redes sociales que puedes sacar y tomarte una foto. Este es uno de los sets más increíbles. Vean eso. Puedes verte reflejo, puedes grabar videos increíbles aquí en este lugar. Entonces entonces a veces cambian de color. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Ya se mueve. Ok, ya parece que estamos en los sets de vaca Lola y pasa aquí. Pero aquí también queda bien padre. Sí, pues como pueden ver. Hay aros de luz para que puedas poner tu celular aquí. ¿Dónde? Y miren, estamos en un set. Ahora en otro. Neta, este lugar está padrísimo. Miren, por ejemplo, aquí está afuera de la cárcel. Este es como de la cárcel. Donde te toman la foto. Así de frente, perfil. Otro perfil. Cuando salgas de la cárcel, te puedes encontrar una increíble mesita para sentar. Una cafetería. Que está llena de fotos muy increíbles. Vamos al siguiente set. Aquí también sale bien para estos videos. No, 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 no. Vamos a poner esto. Vamos a ponerlo a la cámara. Y... Siguiente set. Hay muchísimos, ¿eh? Hay... Como... Más de 50. Y estos son como luces LED. El código viral. 1 minuto y 37 segundos más tarde y después llegamos al área del arco iris y aquí pues tienen muchos sets esa fue la parte de arriba y ahora vamos a entrar a la parte de abajo que tiene unos sets increíbles vamos a pasar de este lado que es blanco como para grabar los castings de teatro de actuación el siguiente set es como como todo como se dice urbano y este es el de las flores miren vamos a hacer una fotografía una, dos, tres nos pasamos aquí al frente vamos con el siguiente set que está por acá es una lavadora cuidado con las pelotitas yo me caí la otra vez ahí así que tengo cuidado te caí la otra vez Erika de que no aquí pueden grabar vida musical vamos con el siguiente y pues aguas de que no se caigan con las pelotitas si se van a caer no graban y se hacen virales aquí puedes grabar videos muy padres nos faltó ese y vámonos ay estos son mis favoritos los muevesitas están bien padres si aquí se mueven mueves y pues están chidazos puedes grabar videos muy increíbles aquí también el siguiente set es uno de ajedrez estas son puras revistas y pues aquí saben muchos artistas ¡Gracias! Babas con el siguiente set. La verdad es que me la estoy pasando muy chido. Hay muchísimos sets. No me va a alcanzar el día para usarlos todos, pero voy a venir más seguido. Es un lugar que abrieron aquí en Guadalajara y pues está muy increíble, la verdad. Perdón, esto es de aquí. Este es un... ¿Cómo se llaman? Un Pikachu. Los animales que son... Ah, Jolote. Están estos que eran los... Los ladrillos urbanos. Pues puedes grabar aquí. Y ahora sí, nos vamos a una de las partes más padres. Arriba. Y aquí pues es como... Un lugar así como aquí. Un lugar para que te sientas. No, no, pero perdóname. No, no te pierdas la vez. No lo volveré a hacer. ¡Oh! Todos estos sets están bien padres. Me he cansado de recorrer todo este lugar. Son demasiado sets, ¿eh? Espero que les haya gustado muchísimo este recorrido por el Museo de la Selfie. La verdad a mí me encantó. Vengan, se van a divertir muchísimo. Van a poder grabar muchísimo y probar todos los sets. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en YouTube. Y bueno, aquí en YouTube como Isabela Legux. Yo soy Isabela Legux. Cambio y fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!